Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tenemos el gusto de compartir el programa con Claudio Sichoviki, usted lo conoce, es economista, es gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un placer, Claudio, contar con tu presencia. Un placer saludarlo. Una otra vez y además damos el anticipo, que lo vamos a también mandar por las redes, de que Claudio va a hacer el cierre, después Trategas el martes 7 de agosto, después Trategas 2018, que es lunes 6 y martes 7 en la rural. Muchas gracias por invitarme. No, un placer, que justamente que hace el cierre. Bueno, venimos, Claudio, de semanas complejas del país. Contame vos, ¿cómo lo ves? ¿Qué enseñanza puede dejarle al gobierno, por un lado, a nosotros como sociedad, toda esta crisis cambiaria de las últimas dos semanas? Y fue un costo alto, fueron semanas difíciles porque no solo pasa, o quizás la explicación no pasa del lado económico, sino más del lado político y de la sensación térmica de una población que actuó más con miedo que mirando las variables. Y cuando hay miedo es difícil de manejar. Es como que vas en un avión, el avión se mueve, está turbulento, vos te agarrás, tenés miedo. El piloto te dice, no pasa nada, si se pueden juntar hasta las alas, pero vos tenés miedo igual. No hay explicación que te calme. Y creo que sí de fondo esto deja enseñanzas y deja un cambio bastante de fondo. El cambio de fondo de que antes la discusión de Argentina era si vamos a cumplir o no las metas de inflación, me parece que ya no va a pasar por ahí la discusión, va a ser cuánto disminuimos del déficit fiscal. Y eso es un cambio de fondo económico. Porque la batalla ahora cultural es contra el déficit fiscal. Y eso va a tener, o se van a utilizar los instrumentos de otra manera. Antes se anclava el tipo de cambio, no creo que se vaya a anclar ahora. Antes, durante un periodo, el gobierno anterior se anclava las tarifas, no creo que lo hagan ahora. Creo que la disminución del déficit fiscal va a ser la bandera del sistema político y a partir de ahí relajarán más algunas otras variables. Recurrir a la asistencia del FMI, ¿fue una exageración o es una exageración? ¿Es como curarse en salud? ¿O por el contrario es algo que resultaba imprescindible, digamos, más allá de su costo en materia de imagen pública, de imagen internacional? El punto es que ir o no ir, quizás desde ese punto de vista, ahí te lo cambio, para mí no me parece malo, depende de las condiciones que vayas. A partir de ahora es, ¿cuándo te conviene ir? Porque te cambio la pregunta. Cuando ya estás desesperado y es el prestamista de última instancia y no tenés poder de negociación porque estás desesperado, o antes de que se inicie todo, cuando vos ves venir, que ya no están confiando, donde perdiste credibilidad y era obvio que perdiste credibilidad, no es mejor hacerlo antes. El colega nuestro, Carlos Pagni, tiene un ejemplo muy bueno, que dice que va un tipo al dentista y le dice, bueno, me tengo que sacar la muela, le dice el dentista. ¿Por qué? Porque si no te la sacás te va a doler. Bueno, voy a venir cuando me duela, no me la voy a adelantar. Bueno, esto es lo mismo, ¿cuándo haces un cambio? Y yo creo que esto sí es un cambio de confianza. ¿Por qué? No se crean ustedes, ustedes conocen el mercado financiero y las compañías de seguros tienen gran parte de sus ahorros también en bonos, en el sistema financiero, o en tasa de interés o en dólares. Y lees muy importantes las variaciones del sistema o de los instrumentos financieros. Totalmente. Dicho esto, ¿vos te crees que el tenedor de bonos es más flexible y más bueno que el fondo monetario? El tenedor de bonos te juzga todos los días, comprando y vendiendo, y te marca el minuto, es como en ustedes, el minuto a minuto. Claro. ¿Cuántos líos te mandás por más rating o menos rating? El tenedor de bonos o el que compra o no compra dólares te juzga todos los días. El fondo te va a juzgar cada seis meses, hablarás, no hay cotización secundaria de eso. Y como la tasa de interés es la mitad, de todos los males que había, me parece el menos malo. No es que es una buena noticia ir al fondo, fuiste porque estabas mal. Entonces, primero es una mala noticia, fui porque estaba mal. De las opciones que había, a mi juicio me parece la más barata. Interesante. Claudio, en línea con lo que estabas diciendo, ¿no hay un riesgo de que el mundo diga otra vez la Argentina? Otra vez recorriendo al fondo, y por lo tanto continúe, digamos, claramente siendo un país poco atractivo en materia de inversiones? Va a depender lo que hagas después. Sí, obviamente, eso también pensó el argentino, no solo el de afuera. Igual tanta inversión extranjera no tenemos. Especial discurso, pues, decía que sí. Si a partir de ahora eso le da más credibilidad porque estás auditado por alguien internacional y no por cuentas tuyas, como muchos años en la Argentina, quizás algún inversor de afuera diga, bueno, ahora estás auditado por un... Muchos países acudieron al fondo y siguen recibiendo inversión. Lo que nos pesa es nuestra historia. Por eso te cambio la pregunta de nuevo. El problema no es haber ido al fondo, el problema no es del fondo, el problema somos nosotros. ¿Y por qué vamos al fondo? ¿Por qué tuvimos que ir al fondo? ¿Por qué gastamos más de lo que nos ingresa? ¿Y qué alternativas tengo cuando gasto más de lo que me ingresa? Primero, bajar el gasto. ¿Puede la Argentina bajar el gasto? Y le costó mucho. Lo está pudiendo ahora en partes por la devaluación y licúa algo. O subir ingresos. ¿Puede la Argentina subir ingresos? Y no, la verdad que no puedo cobrarle más impuestos a la gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me financio internamente al 40% anual? No, te explota todo porque el 40%... Y entonces, ¿qué hago? ¿Voy a tomar bono? La verdad que de las alternativas que había, insisto con lo mismo. No es que vas porque estás bárbaro. Vas porque estás mal. Ahora, es el remedio que menos daños colaterales te hace. Todos los que te mencioné antes te hacen más daños colaterales. En un tuit decías que hay que ser... Que en Argentina uno de los desafíos es ser productivo. Y decías en ese tuit, no sé si te acordás. Sí. Decías, ser productivo es el desafío. Bajen los impuestos. Y ahora te corro con lo mismo que venía diciendo vos. ¿Cómo hacemos para bajar impuestos y al mismo tiempo bajar gastos y al mismo tiempo cerrar la brecha fiscal? Ese era el final. De un tuit más largo. Obviamente no vamos a citar todo porque dura media hora. Pero en realidad era una descripción de alguien que escribió hace 100 años, un economista de Estonia, ahora Estonia, que escribió hace 100 años todo un proceso. Y la conclusión era, la inversión que realmente vale, ¿vos vas a salir adelante? ¿Vas a salir adelante si recibís inversión en serio? Porque la inversión es lo que genera trabajo genuino. Para recibir inversión en serio, tiene que ser productiva. Para que sea productiva, tiene que ser rentable. Para ser rentable, empecemos a hablar. Y siempre, perdón si alguien ya me escuchó, un inversor productivo, aquel que va a tomar trabajo en serio, te va a preguntar, ¿por qué invertiría en Argentina? Y nosotros tres somos los embajadores de Argentina. Y nos pregunta, ¿ustedes en impuestos andan bien? ¿Cobran menos que la región? Andamos muy bien. Estamos primero en el ranking. Parece el de marketing de la compañía. Y no, la verdad que no, comparado con el resto. Y escucha ahí, ¿el régimen laboral es flexible? Los salarios más altos de América Latina. Puedo, con las cargas sociales, porque el empleado encima gana poco. Y te empiezo a sumar, ¿tiene una linda infraestructura? ¿Donde llego rápido al puerto? ¿Tienen buena logística? Que la verdad, ustedes no tienen burocracia y aumentar una... La verdad que cuando te hacen todas esas preguntas, decís, ¿y por qué van a venir acá? Entonces, en algún punto tengo que incentivar, no le tengo que tener miedo al inversor. El empresario, el que arriesga su capital, el que pone dinero, no es un mal tipo. Al contrario, arriesga y toma gente. Yo tengo que incentivar que lo haga. Y para incentivarlo, no le puedo cobrar los impuestos que le cobro hoy, ni puedo tener la infraestructura que tengo hoy. Eso sí, el Estado veo que está haciendo alguna obra y está modernizando. Pero me parecía, era el centro del punto que quería. Interesante. Muy bien. Claudio, referido a esto, vos decís lo que el empresario está buscando. Los empresarios pymes están muy preocupados con toda esta medida, porque claramente dicen que el gobierno destruyó el mercado de financiamiento productivo. Es decir, que ya no tienen posibilidad con tasas del 40%, la posibilidad de, digamos, de hacer una, de invertir, digamos, de encontrar financiamiento para invertir. ¿Cuál es tu, qué le decís vos a un empresario pymes que no se está viniendo? Que tiene razón. El problema que tienen todas las pymes hoy es claramente de rentabilidad. Los costos subieron un montón. Incluso el de financiamiento, si no es que se cerraron puertas. Y no puedo trasladar el precio porque no tengo consumo. O el consumo me cayó. Entonces el desafío, por eso digo, de ser productivos, de bajar algunos costos de producción. ¿Cuál sería el mensaje para el empresario pymes que nos está escuchando? Acá, en algún punto, no sé si lo que voy a dar es información. Quizás es lo que yo quiero que pase, que no necesariamente es lo que va a pasar. El primer punto, atando a las preguntas, que vayas al fondo, dejas de tomar plata en el mercado interno. Lo que le pasó al Estado no es solo un problema a la tasa de interés. Es un problema que se está chupando toda la plata que hay. Si salgo a tomar plata, como antes se financiaba en el mercado externo y ahora no puede, se financia en el mercado interno. Como se financia en el mercado interno, no hay espacio para el resto. Hasta muchos bancos cancelaron muchos créditos. Entonces, que vos resuelvas esto con el fondo y no necesitas plata, el Estado sale de la cancha por lo menos dos años porque se financia con eso, queda espacio para la actividad privada. Si la inflación, las metas de inflación, ya no son la obsesión, sino bajar el déficit, es probable que tengas una baja de tasa de cara al futuro. ¿Por qué no la están bajando ahora? Y porque tienen miedo que se le vaya al dólar esto. Si lo van haciendo paulatinamente, vos pensás que ya hay fondos muy buenos, muy grandes, que saben mucho más que todos nosotros y muchos de los que nos están mirando, pusieron plata, 100 mil millones de pesos, a 5 años y a 8 años al 19 y al 20% anual en pesos. Eso es porque tiene una expectativa de que viene una baja de tasas y una baja de la inflación. Es mercado, se la jugaron, no sé si van a terminar ganando o no. Pese a que el gobierno, en realidad, nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa y me gusta levantarme 6 y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hacer el aguante es otra manera de decir respaldo. Por eso, le hacemos el aguante al pibe que recibió cientos de pinchazos y que de grande se bancó cientos de pinchazos más. Le hacemos el aguante al que sale de su zona de confort para encarar nuevos desafíos. Le hacemos el aguante al que se cae una, dos, tres, mil veces y se vuelve a levantar. Pero sobre todo, en San Corseguros aguantamos a los que aguantan porque sabemos mejor que nadie que estar en las buenas está bueno, pero estar en las malas es estar de verdad. San Corseguros. Pase lo que pase. Sponsor oficial de la selección. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Mercantil Andina Seguros. Continuamos en Pulo Económico. Estamos conversando con el economista Claudio Suchovic. Claudio, nos habíamos quedado, vos me estabas planteando un escenario de perspectivas donde se podía dar una baja de la inflación hacia adelante y yo te decía que el gobierno está diciendo que este año la inflación definitivamente no va a bajar. No, va a ser más alta que el año anterior como viene. Ocho puntos de la inflación más o menos son de tarifas que no es repetible que ya con eso ajusta. Entonces retomo el concepto que habías dicho donde vos dijiste va a haber una baja de la inflación. Más adelante. Después, acordate cuánto de esto este año no con respecto al año anterior porque tenés ocho puntos de tarifa y muchos calculan los que hacen los números finitos te dicen que cuatro puntos más de inflación tenés por esta devaluación que no todo se va a trasladar a precios. Después está por verse qué pasa en la economía porque no todos van a poder trasladar a precios porque hay una caída de consumo importante esa caída de consumo importante es que por más que yo quiera marcar a precios si no vendo no voy a poder pagar tarifa etcétera con lo cual quizás no todo pase pero sí vas a tener una economía un poquito más recesiva. Por eso me parece que es una visión o vamos a tener que encararlo. ¿Es un poquito más recesiva o claramente vamos a estar en una estamplación digamos recesión con inflación? Yo creo que los números te van a engañar un poquito ahora porque va a haber crecimiento pero por el arrastre que venías de antes pero la sensación de este semestre para mí es que es una economía que no va a crecer a todos nosotros o sea hablemos en primera persona no es que te sobra plata para consumir ni para lo que fuera y te cambiaron los precios relativos de tarifas del dólar de lo que fuera con lo cual te va a alcanzar para consumir menos desde ese punto de vista una economía que se queda eso va a ayudar a frenar la inflación pero vas a necesitar de la política para cómo calmar socialmente un escenario donde la economía está parada o donde está frenada y el otro punto es cómo anclar salario que son las discusiones que vamos a empezar a escuchar ahora todo el tiempo es los que tuvieron 15 o los lleven al 20 si la inflación está por encima es pérdida real de poder adquisitivo para controlar la inflación necesitas que el salario en este caso se quede pero al mismo tiempo socialmente vas a tener una presión para que no por eso va a haber mucha puja política este año para el año que viene según todos los indicadores los números empiezan a mejorar pero la verdad que me parece o me siento medio irresponsable hablando del 2020 cuando tampoco no es que acertamos el escenario 2017 2018 etc y ahora se empezó a hablar del primer semestre del año que viene primer semestre de 2019 es fantástico ver los pronósticos de principio de año de si había que apostar a los inversores al dólar o a las letes o a las levag y bueno le pifieron todo la crisis como es normal me vuelvo otra vez al tema porque en el marco de toda esta situación de economía que se va planchando y una inflación que va subiendo y la presión salarial también el gobierno tiene que empezar a encarrilar el tema fiscal ¿por dónde se puede comenzar a podar el gasto público? el gobierno dice tocando la obra pública que es otro problema porque justamente es algo que genera trabajo genera ocupación y bueno primero creo que es necesario el cambio de discurso de lo que le explicas a la gente fíjate en tu pregunta es gasto más de lo que me ingresa no quiero suspender obra pública porque si no no doy trabajo no me quiero endeudar porque si no tengo que pagar tasa de interés ¿cómo hago si la manta es corta? yo creo que el camino que se eligió finalmente no sé si lo eligió el gobierno creo que el mercado se lo terminó imponiendo llámalo corrida como quieras si la devaluación hasta ahora fue del 30% y el gasto público crece a un ritmo del 15 tenés una licuación ahí parte del déficit la parte de la obra pública la reemplazás por participación pública y privada que por suerte es una buena noticia tuvo una aceptación a partir de ahí vos vas a poder dar señales de que realmente está licuándose no es que estás bajando el gasto nominal sino que el gasto real porque varía menos como el estado su principal ingreso es IVA por inflación y la inflación va a ser relativamente alta la recaudación no se les va a caer no se va a caer tal cual en cambio y pisando un poco el gasto pisándolo no bajándolo sino que no suba al ritmo yo creo que lo van a ir llevando el tema es si tenés la paciencia por eso insisto y cierro con el comentario del inicio tenés que trabajar con gente en este caso el fondo monetario que tenga esa paciencia y no el mercado los tenedores de bonos etcétera que te miden minuto a minuto ¿qué puede pasar? si el estado se corre de tomar deuda es probable que haya menos emisión si hay menos emisión por compañías de seguro por aumento de capital etcétera puedas tener una suba en los precios de los bonos y si tenés una suba en los precios de los bonos te baja la tasa de interés de mercado que es la real no la de referencia sino la de mercado si aguantás en el tiempo si logran políticamente explicarlo de una manera que digan mira vamos a estar complicados pero esto va a durar estos meses y después va a pasar esto va a pasar esto mostrás el plan sin miedo y diciendo la verdad me parece que nosotros como ciudadanía vas a decir bueno sí me ajustaré pero veo las consecuencias y creo que también necesitamos ver gestos del estado no es ahorro de plata es gestos que si yo hago este sacrificio y lo voy a hacer como clase media que vos no andes con chofer o que vos no gastes con 80 mil secretarías y yo sé que no cambia es como suspender el café en una oficina no, no, pero es un símbolo es un gesto como diciendo dale, compartamos esto está bien totalmente el FMI este más buenito que el anterior porque hay como dicen que ahora ya no es no presiona tanto es relativo a ver al fondo no le conviene que esto salga mal tampoco el fondo es una institución política no es una institución económica y representa a un directorio compuesto por los países de acuerdo a la cuota que paga cada uno es el peso que tiene el que más paga es Estados Unidos tiene un peso y Argentina hay un mapa geopolítico en el cual no le conviene a nadie que esto termine mal preside el G20 tenés elecciones en México tenés elecciones en Brasil todo Latinoamérica discutiendo para qué lado va al fondo le interesa a estos organismos políticos le interesa que marcar que vamos para este lado vamos yendo a lugares donde respetan la propiedad privada donde respetan los contratos donde son democráticos donde etcétera todo ese camino me parece que hay un interés político porque repito no es un hogar económico que lo favorece pero tampoco tenés que mentir o sea tenemos que cumplir lo que prometemos desde ese punto de vista no me centraría tanto en el fondo que te va a pedir cosas generales como le pide a todos los países vos te vas a arreglar como puedas sino que nosotros realmente seamos conscientes en el momento en que estamos bien nos vamos a otro corte Claudio y ya venimos no se vayan y ya venimos Colón, compañía de seguros, te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos, para que circules protegido siempre. La vida está cambiando, los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros o comunícate al 0810-222-6566. Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros, impulsamos tus valores. Crecimiento, solvencia, proyección, una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos, hacia los 70 años. Hacia los 70 años. Continuamos en Pulo Económico, estamos conversando con el economista Claudio Suchovicki. Claudio, porque lo quería, era una pregunta que quería hacer antes cuando mencionaste el tema de la inflación. ¿Qué estimación tenés vos para la evolución a partir de los últimos datos ahora de abril? ¿Cómo terminamos? ¿Cuál es el número anual? Honestamente yo no hago el número y sería una irresponsabilidad que te conteste. Lo que sí te puedo contestar es, mirá, lo que leí de los tipos que respeto y sigo mucho, te están hablando entre un 25 y 30, 27 y 30 de acá a fin de año. O sea, de total, en el año. En el año estaremos entre 25 y 30%. Exacto, eso lo que te dicen es escenario positivo, igual que el año pasado, 25, escenario negativo, 28 y 30. Pero yo no lo sé, o sea, es lo que hacen macroeconomía en serio. Yo para agosto en Expostratega lo vas a saber, y no vas a tirar todo el panorama del año. Pero el 8 de agosto, el 7 no llego a saber todo. Ese es un chiste. ¿Cómo ven el mercado? ¿Cómo ve el tema del endeudamiento? ¿Hay preocupación por el endeudamiento argentino? Buena pregunta. A ver, si miro la foto, no. La Argentina debe 53% de su PBI y el Estado de ese 53% tiene la mitad. Con lo cual el endeudamiento real, el stock, no es preocupante. Comparado con el resto de los países, Estados Unidos debe una vez su PBI, Japón debe dos veces su PBI, no es preocupante. Lo que preocupa es el flujo, que es el déficit fiscal, 30.000 palos por año, era, la foto no me preocupa, pero era el que viene más a pedir de vuelta, era el que viene más a pedir de vuelta. Eso atrasaba el tipo de cambio. Es mucho para la economía argentina y para la política argentina, es más lógico este precio que el que teníamos de 18. ¿Y por qué valía 18? Porque si el Estado tomaba 30.000 millones y después los vendía porque gastaba en pesos, era parte del atraso cambiario. Y hay que decir algo también en defensa de que no hubo muchos errores, pero no fueron todos errores. También hubo un poquito de mala suerte, no tanto para el gobierno, pero sí para el campo, que tuvo la peor sequía. Eso arrojó que hayamos liquidado 5.000 millones de dólares, hayan liquidado 5.000 millones de dólares menos, y además después inundaciones, con lo cual hasta tuviste lugares donde tuvieron que importar para cumplir. Por eso también se dio un esquema global y particular climático donde fue una tormenta perfecta. Esto no lo resolvés con una persona o cambiando personas o con medidas, o subiendo la tasa o bajando la tasa. Realmente tuviste un contexto que no te ayudó. Tal cual. Ahora, con este dólar a 25, que siempre pasa en la Argentina, espero que alguna vez cambie. Estamos contentos, bueno, el dólar a 25 se licúa por la inflación y tenemos atraso cambiario en un año. Bueno, esa es la pregunta para las inversiones, porque finalmente, si vos crees que lo van a congelar en 25, si lo dejan correr a oferta a demanda, sin intervenir, flotante, como dice su nombre, es probable que acompañe a la inflación. ¿Y vos crees, Claudio, que deberían ir a un sistema de flotación libre o mantener esto claramente que es una flotación sucia, digamos, que hace el Banco Central? Ellos deben tener números que yo no tengo, sino decirlo teóricamente es más fácil, pero yo supongo y quiero confiar que deben tener muchos más datos de los que uno puede opinar de afuera. En ese punto lo que creo es que es una situación complicada, porque si dejan correr el dólar a ver cuánto se traslada a inflación, y eso genera una expectativa inflacionaria que en el fondo todos cargan por las dudas. Entonces, en el punto de sostenerlo un poco, de ir administrándolo, le veo cierta lógica. Ahora, si exageramos de vuelta y generamos un tipo de cambio atrasado, va a pasar lo mismo. Yo creo que este punto de equilibrio va a exigir menos dólares de turismo, muchos van a repensar, va a exigir muchos menos dólares de importación, va a exigir más, quizás traiga inversión por sustitución de importaciones, pero nadie se va a animar hasta que no vea, che, esto durará poco. En tu pregunta anterior estaba... Bueno, se acabó el programa, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo hablando, ustedes vayan despidiendo y... No, vamos. No, te agradecemos mucho, te esperamos el 7 de agosto en La Rural. Gracias por invitarme. Y con todos nuestros televidentes que nos siguen y que van a la Expo, ansiosos de escucharte. Gracias, eh. Un placer. Por estar en el programa. Nos vamos, Raúl. Lo esperamos a usted el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche acá por Metro. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!